Ponga otra gotita más No te vayas a sacar de onda por lo que voy a hacer, ¿ok? A ver Déjame hacer con un poquito más Y lo voy a poner por aquí Sí, mi lengua ya se pintó de azul Ok, lo voy a poner en tu párpado A ver Voy a difuminar, ¿ok? Hola, dime No, no sé, ¿qué pasó? ¿Cómo? No viene la maestra de inglés ¿Es en serio? ¿Quién te dijo? Ay, qué mala noticia No, pues mira, yo traje la tarea Sí, tú también la hiciste Y tanto que me gusta la clase de inglés Sí, porque la maestra es bien creativa De hecho, bueno, esto es lo que yo hice Y estaba segura que le iba a gustar Sí, sí, obviamente Todos los animalitos Los nombres Y todo viene en inglés Ay, pero qué lástima En serio, qué lástima Qué lástima ¿Sabes qué clase toca después? La clase de arte Bueno, también me gusta Sí, pero me estaba gustando más La clase de inglés ¿Por qué? Pues ya ves que la maestra Nos pone canciones Ah, es una manzana ¿Quieres? ¿No te gusta la fruta? Entiendo Bueno, es que Mi mamá siempre me pone Fruta Si quieres te puedo dar la mitad No No te preocupes No pasa nada Tengo galletitas Sí, sí También traje galletas Mira Son estas Estas sí te gustan Bueno, pues Ya que tenemos La hora libre Si quieres Puedes comerte una Sí, traigo varias No te preocupes Si te las acabas después Traigo más Toma Bueno, voy a ir preparando Mis cosas Para la clase de artes Estas son mis acuarelas Por aquí tengo mis pinceles También traje Mi godete Godete, godete, godete Godete Y bueno Este líquido Que es para mezclar Las Las pinturitas Ah, y un brillito Mira Es muy bonito Me encanta el color Ay, pero todavía Faltan como 45 minutos No sé qué voy a hacer En todo este tiempo Oye 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 ¿Qué te parece Si en lo que tú te comes Mis galletas Yo Yo te Te pinto No, no No con maquillaje No Con mis acuarelas Con mis pinceles Con mi diamantina Lo puedo poner Lo puedo poner en tu carita Blu, 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 blu Va Ya sé Que es algo muy extraño Es muy raro Pero va a ser muy relajante Te lo aseguro Y no te preocupes Que después Yo te quito la pintura Sí, sí, sí La quito de tu carita ¿Vale? Es que A ver Dime tú ¿Qué vas a estar haciendo Todo este tiempo Que tenemos libre? Solo comiéndote mis galletas Así que Tú te comes mis galletas Y tú Me prestas Tu carita Para que sea como Mi lienzo Mi lienzo Mi lienzo Mi lienzo Mi lienzo El lienzo Perfecto Para que yo Pues Haga arte En En tu cara ¿Vale? Ay no No te preocupes Por los demás Los demás están en su mundo Ni en cuenta Entonces sí Genial Bueno voy a ir preparando Mis cosas Mientras tú Comete Comete mis galletas Ok No te preocupes Más bueno a ver ahora voy a voy a estrenar de hecho contigo mis pinceles si mira son muy bonitos me encantan los colores y te aseguro que serán muy suaves muy suaves muy suaves y vas a relajarte mucho cuando los ocupe sobre tu mira que bellos son cual te gusta mas bueno ahorita me dices ahorita me dices cual quieres que comience vamos a preparar mis pinturitas wow tengo muchas si ya se que estan muy liquiditas 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 pero con este otro liquido que tengo por aqui pues voy a preparar la mezcla de mis pinturitas 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 tengo una roja 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 esta es negra negro 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 por aqui por aqui por aqui tengo una verde 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 acá tengo una amarilla 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 aquí tengo una blanca blanca y una azul azul mira que bonita esto ya están todas agitadas ahora voy a preparar mi mezcla vale y por cierto que tal están las galletas te gustaron luego te traigo más bueno amiguita mira quiero enseñarte que ya aquí tengo el líquido que es el diluyente de mis pinturas de mis acuarelas ya lo puse aquí no sé si puedes ver mira te enseño ya hice las gotitas aquí hay más ay no no quieren caer pero bueno aquí aquí está ya el líquidito vale ahora voy a comenzar con mis pinturitas 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 bueno en realidad son acuarelas 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 líquidas 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 pero no sé aunque realmente no sé si son acuarelas o son pinturas acrílicas pero eso no importa vas a ver que va a resultar muy relajante cuando cuando las ponga en tu carita te gusta el verde más o menos ay a mí me encanta creo que se nota el uniforme también me gusta de hecho es que el verde es mi color favorito yo sé que el de muchos no lo es pero el mío sí bueno voy a poner una gotita listo con esta gotita será más que suficiente ahora vamos a ver te gusta el amarillo 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 sí a mí también de hecho me gusta cuando me compré mi primer coche va a ser en color amarillo voy a poner una gotita listo mira aunque creo que aquí le hace falta más deja que ponga otra gotita más listo con eso con eso a ver ahora te gusta el rojo 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 te gusta el rojo no tanto solo los labiales rojos sí son lindos bueno este rojo rojo lo voy a poner listo wow está super intenso no puedo enseñártelos muy bien porque se me pueden tirar pero mira se ven muy bonitos ahora vamos a poner un poquito de negro 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 te gusta este color sí es muy combinable la ropa ¿verdad? a ver voy a poner una gotita de negro 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 y ahora una gotita de azul listo por último voy a a ocupar mi color blanco porque siempre es necesario el blanco a ver una gotita de blanco de blanco de blanco listo bueno con esta brochita más bien con la parte de la puntita voy a comenzar a mezclar 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 mis colores primero el verde ahora lo limpio y voy a mezclar el color amarillo 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 lo limpio y mezclo el el color rojo 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 lo limpio y mezclo el negro y ahora el azul, el azul, el azul mira que hermoso se ve me faltó mezclar más el rojo ¿verdad? otro poquito, otro poquito otro poquito ahora el amarillo que más bien parece naranja ¿verdad? y por último el verde verde, verde, 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 verde listo ¿qué te parece si comienzo con la brochita a ver cuál brochita brochita, brochita la brochita esta la moradita la moradita brocha morada azul roja, verde amarilla amarilla verde roja azul y morada ¿te gusta esta? ok con esta voy a empezar a pintar tus cejas ¿te parece? para tus cejas voy a usar el color negro 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 que es este que tengo aquí ya empezó a llover de hecho los chicos que estaban afuera ya entraron a los salones se ve que varios maestros no vinieron ¿quién sabe por qué? mira así es como se ve el color negro entonces este lo voy a poner en tus cejitas ¿vale? a ver te relaja el sonido de la lluvia menos mal bien a ver vamos a poner muy bien me gusta como pinta pero creo que este líquido no no es tan bueno no no te vayas a sacar de una por lo que voy a hacer ¿ok? pero mi y babita es como que muy potente a ver si te lo dije pinta mucho mejor voy a tomar otro poquito de negro y lo voy a poner por aquí por aquí por aquí por aquí y por acá por acá listo me encanta tú nunca te has comido la pintura bueno estoy limpiando mi brochita ahora voy a ocupar otra yo creo que voy a comenzar a maquillar tus párpados tus párpados tus párpados 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 tus párpados 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 vale para eso me va a servir esta en color rojo a ver veamos para tus párpados voy a poner yo creo que el color azul en todo el párpado móvil que es este que tengo aquí ¿te parece? ok mira está bien fuerte ya viste perfecto a ver quiero que quiero que lo veas lo voy a poner aquí en mi en mi muñeca wow si está muy fuerte así que necesito que cierres los ojitos si ciérralos 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 muy bien si mi lengua ya se pintó de azul ok lo voy a poner en tu párpado si lo bueno que mis dientes no se han pintado todavía a ver ciérralos 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 bueno ahora necesito hacer un azul pulpero claro como un celeste 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 y eso se logra mezclando el azul fuerte con el blanquito que tengo aquí así que a ver voy a poner azul azul fuerte 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 y con otra brocha un poquito de blanco 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 mira ¿te viste? otro poquito más y otro poquito más listo ya tenemos un un celeste ¿ves la diferencia? ok entonces este con este te voy a delinear vale cierran los ojos a ver a ver a ver a ver a ver a ver un poquito ok me encanta si si super super ahora ahora te voy a poner un poquito de mi color favorito que es el verde ese te lo voy a poner en la esquina externa de tus párpados ok muy bien para ese color voy a usar el pincel amarillo 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 ay si ya me manché mis dedos pero no importa no pasa nada tú no te no te preocupes por eso voy a tomar el color verde 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 mira es un verde muy fuerte ya viste ok este color 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 lo voy a aplicar donde te dije así en la esquina externa de tu párpado a ver déjame acerco un poquito más listo sí sí súper 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 sí me encanta me encanta ahora ahora voy a pasar con tus mejillas sí con tus mejillitas y obviamente voy a poner el color rojo para que tengas muchas chapitas por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí este pincel me va a servir porque es el más ancho de todos así que bueno vamos a tomar el color rojo 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 voy a mezclar 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 y quiero que veas wow cuán intenso es así que vamos a aplicarlo mira qué bonito en tus mejillitas a ver más de cerquita otro poquito más listo ay pero qué bonito me encanta ahora para tus labios 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 me gustaría un color rosa ay sí ya sé que no lo tengo pero no te preocupes lo puedo hacer así que con este pincel nuevamente el moradito porque necesito un pincel delgadito para tus labios con este voy a mezclar qué colores crees que debo mezclar el rojo con con el blanco eso es voy a tomar un poquito del rojo y ahora solamente un poquitito del blanquito mira listo vamos a ir creando nuestro color rosa bueno al parecer ya lo tenemos se ve súper lindo déjate muestro mira es un rosa muy bajitito ya viste se ve súper bonito 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 bueno con este color voy a a comenzar a maquillar tus labios ok a ver otro poquito más me falta otro poquito listo listo me encanta ahora lo último que voy a hacer será aplicarte este glitter 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 que tiene tiene mucho pegamento y es en color rosa lo voy a poner en tu carita vale mira que bonito se ve te parece si lo aplico en en esta zona de tu lagrimal si aquí y te y te poner un poquito de este brillo aquí en tus pómulos si ok entonces necesito abrirlo voy a cortar 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 un poquito por aquí listo y ahora me voy a acercar para poder ponértelo ok mira aquí se ve un poquito ya viste quiero que lo veas quiero que lo veas aquí 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 bueno este es el que voy a poner en tu carita ok 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 a ver veamos una gotita aquí y otra gotita por aquí 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 eso es ahora voy a poner en tus mejillitas no te preocupes lo tengo que difuminar ok deja que ponga en tus mejillas por aquí por aquí por aquí un poquito a ver aquí arribita eso es otro poquito más un poquito más listo y ahora de este otro lado super bien me encanta ahora voy a difuminar ok listo 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 te ves super bonita si de verdad me encanta el resultado como te sentiste cuando pasaba las brochitas 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 en tu cara te gustó yo te dije te lo dije bueno ahora ahora pues tengo que desmaquillarte también te va a relajar mucho estoy segura y pues vamos a esperar a que venga nuestro maestro de la clase de artes yo ya estoy lista porque bueno ya tengo todas mis cositas aquí entonces te desmaquillo ok chau 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 chau